¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un haul de ropa y la mayoría de esto son cosas que me han regalado porque de los últimos tres meses y en estos últimos tres meses fue Navidad y también pasó mi cumpleaños así que por eso les voy a estar como mostrando todo lo que me regalaron durante este tiempo y algunas cosas las compré yo pero no voy a hacer la distinción, simplemente les voy a mostrar todo así que si ustedes quieren saber cuáles son las prendas que entraron a mi closet este último tiempo las invito a que sigan viendo el video. Lo primero, que si no me equivoco también es como lo primero que me compré fue este blazer que está aquí y obviamente les voy a ir mostrando los clips. Es azul, no sé si la cámara mostrará que es azul Los perros siempre se ponen a ladrar cuando yo empiezo a grabar Bueno, este blazer es de la marca ONLY y yo lo vi en replay como a treinta y tantos mil pesos algo así y me metí a DaCity y resulta que lo encontré como en catorce mil pesos, algo así entonces yo dije no, esto tiene que ser mío. Lo peor de todo es que yo cada vez que pasaba por la sección de ONLY y veía el blazer era como que me derretía y lo quería y lo quería y lo quería Me gusta mucho porque se puede utilizar tanto para salir de diario como también para vestirse un poco más formal Otro blazer que me compré junto con ese también por DaCity es este celeste que está acá Hoy se rompió el colgador, creo que lo pisé yo Es en tono celeste pero es un celeste bastante oscuro y me gusta mucho Ambos blazers son de la talla 36 pero siento que este celeste debería haberme lo comprado en una talla menos porque el estilo del otro como que no se nota tanto que quizás me quede un poco suelto pero en este sí se nota que me queda suelto en el área del pecho sobre todo y los hombros siento que me queda como un poquito suelto Lo que sigue es esto que está acá, que esto no me lo compré hace tanto, creo que me lo compré hace como un mes y esto sí que me encanta, me fascina, lo amo El estilo jeans es largo, tapa las pompis, así que es perfecto para usarlo con calzas Esas calzas que se te marca todo, las puedes usar con esto porque te tapa y es súper cómodo y combinable con todo, por eso me encanta y es algo que he estado utilizando mucho últimamente, lo compré en Falabella, si no me equivoco y me salió como 11.000 pesos Lo que sigue y que me ha gustado mucho y lo he usado todo el tiempo y me dice ya sácate eso, cámbiate la ropa es este pantalón que está aquí y es un pantalón de la marca Topshop Paris Sí, Paris tiene la marca, es de tiro alto, tiene un solo botón, es el este clarito La particularidad de este es que no llega hasta abajo abajo sino que hasta por el tobillo, un poco encima del tobillo entonces yo no sabía si algo así me iba a quedar bien para mi estilo de cuerpo Cada vez que me ven con este pantalón, alguna persona me dice ¡Ay, qué lindo se te ve! ¡Qué bonito! ¿Dónde lo compraste? Así que me gusta mucho y lo uso demasiado Este que sigue es un polerón que yo vi en Ripley de Valparaíso y lo ensucié como a la segunda vez que lo usé con jugo de tomate y nunca salió De hecho no sé si se alcanza a ver ahí, lo ensucié Pero no puedo dejar de usarlo igual, lo uso muchísimo con cualquier outfit No quiero resignarme y usarlo para dormir porque la verdad es que me gusta bastante y es súper combinable, encuentro yo Les voy a mostrar ahora un vestido que es súper bello y este sí que me lo regalaron hace muchísimo tiempo, no recuerdo cuándo Tiene una maquita en el área del pecho y también en el área de la cintura y el resto es tela azul con puntitos blancos Me gusta mucho y va tomado al cuello Es bien cortito, así que yo utilizo calzas de bajo por si acaso porque como es suelto, con cualquier viento se levanta y se ve todo Entonces lo uso siempre con calzas y me encanta como se me ve, siempre que me lo ven me dicen ¡Ay, qué linda te ves con ese vestido! Así que me gusta mucho Lo que sigue es este vestido negro que yo no sé de dónde salió La verdad, como que me apareció en mi closet mágicamente Mi mamá siempre hace eso Como que compra muchas cosas y siempre me trae engañitos y regalitos Pero a veces sabe que yo la voy a retar Entonces las cosas aparecen mágicamente en mi closet y yo digo de dónde salió esto Y yo me imagino de dónde salió Pero la verdad es que me gustó mucho este vestido Encuentro que es súper básico para ponerlo con cualquier tipo de prenda encima o combinarlo con cualquier color Por el estilo también creo que es bastante fácil de combinar No tiene como un estilo tan definido Que uno diga así como Ya me voy a poner este chaleco encima y que no te pegue No, creo que es bastante fácil de combinar Me refiero al estilo Porque obviamente el negro es fácil de combinar Lo que sigue es este enterito Que a mí la verdad me encanta Lo encuentro precioso Es un enterito naranjo Es súper cómodo Yo me lo pongo cuando me muero de calor Me encanta mucho este Súper fresquito Lo he utilizado muy pocas veces Porque se me olvida que están los enteritos ahí Entonces por eso no lo he utilizado tanto Pero la verdad es que es súper rico Para los días de mucho calor Lo que siguen son unos shorts De la marca Ephesus Y me gustan muchísimo Son estos de aquí Preciosos Me quedan súper cómodos Súper combinables con todo El estilo me encantó Habían de varios estilos Habían algunos que se parecían Porque tenían así como rasgaditos Pero siento que este fue El que mejor me quedó Me gustó demasiado Y lo usé mucho en el verano Muchísimo Así que me encanta Y es talla 38 Sí, el gimnasio hizo que aumentara de talla En la parte de abajo Estos me los compré ayer Así que Son dos pantalones De la marca americana Y no Los dos son azules Pero el azul no es exactamente igual Y como ya tenía El otro pantalón clarito De Topshop Que ese ya llevo Como un mes y algo Utilizándolo así a full Necesitaba otros pantalones Porque los otros que tengo Son negros Y cuando se ensucian Esos dos Como que me quedo sin pantalones Entonces de verdad Necesitaba pantalones El primero es este así Es azul No tiene ningún detalle En especial Es totalmente liso Por detrás Tiene bolsillos normales No tiene ninguna decoración extra Me gusta mucho Porque creo que un pantalón así Se puede utilizar Con cualquier cosa O sea Se puede combinar Muy bien con todo Tanto para una tenida Un poquito más formalita Como para una tenida Más informal Con tacos Con zapatillas Con cualquier cosa Se puede combinar Y se va a ver súper súper bien El que sigue Cuando me lo probé También pensé que era Algo bastante combinable Pero este sí Tiene un detalle Y este tiene Primero el tiro más alto Que el pantalón anterior El tiro es un poco más alto Y tiene abierta En el área De las rodillas Y me recordó mucho Mi pantalón negro favorito Y me lo probé Y me quedan súper cómodos Ambos Ah Y los dos son talla 38 Creo que podría haberme Comprado una talla menos Pero no había Y de todas formas Esta talla me quedaba Súper cómoda Así que espero que Estos pantalones No cedan Porque si ceden Va a ser un poco Incómodo para mí Ah Eso no les comenté Que los pantalones De Topshop Cedieron un poco Obviamente cuando recién Salen del lavado Y me los pongo Me quedan súper bien Pero al rato Empiezan como a ceder Y el día que yo Me los compré Y me los probé Me quedaban Súper súper ajustados Y bueno Estos pantalones Que les mostré recién Ambos son de Americanino Los dos son en la misma talla Los compré en Falabella Y salían 25 mil pesos Cada uno Yo sé que quizás Pueden encontrar Que es un poco caro Porque yo Soy la chica De las ofertas Y siempre me compro Todo súper barato Me compro No sé Antes me compraba Pantalones de 7 lucas Pero siento que Con el tiempo Ya la calidad De los pantalones Tan barato Ha ido disminuyendo También O sea No encuentro Pantalones Que sean Baratos Y que La calidad Valga la pena Siento que Me los voy a poner Y a la semana Ya se me va a romper En cambio Estos Lo encontré Que están como Bien buenos Y relación Precio calidad Y para lo que Me gustó a mí También El diseño Del pantalón Creo que está Súper bien Ahora sigue Esta blusa Azul Que está aquí Que la he utilizado Solamente Una vez Y se me Desarmó Acá Se le cayó Eso Y se le cayeron Las Mostacillas Que traían En azul Y yo no lo había Utilizado Antes Porque Esta parte De acá Me quedaba Grande Entonces Al final Lo solucioné Y lo amarré Hice una especie De nudo Con esto Y el nudo Lo escondí Acá Entonces Ahí me quedó Bien Y puedo Empezar a usarla Pero ahora Tengo que arreglarle Eso Porque se soltó Creo que el hilo Venía suelto Entonces voy a tener Que coserlo De nuevo Pero es Preciosa O sea Puesta Queda hermosa Y el siguiente Es uno negro Que es un estilo Parecido Pero no exactamente Igual Ya que es como La misma tela Pero más sueltecito Y es así negro Y lo pueden utilizar Así Suelto Suelto O bien Usar esta tipo Correita que trae De cadena Que venía Con este vestidito No sé si es un vestido O una polera En realidad es como Una polera Un poco larga Mi mamá Tiene uno Y lo utiliza Como vestido Yo no puedo Utilizarlo como vestido Porque Creo que doy un paso Y se me ven todos los cachetes Así que No Esto De verdad A mi me encanta Lo encuentro precioso Y también lo he usado mucho Son estos Dos enteritos Pero son La parte de abajo Como short Me gusta mucho 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 Lo pueden dejar Como a los hombros O bien Aquí Solamente queda puesto En el hombro Cuando queda arriba Y O lo pueden bajar Y mostrar los hombros Completamente En la parte de atrás Tiene así Amarradito Así que tiene un poquito Abierto Y lo compré Como a 7 mil pesos El precio normal Creo que era Como de 15 mil O 20 mil pesos No estoy segura Pero yo lo encontré Como a 7 Siento que se me ve Muy lindo Y el otro También lo compré Más o menos Al mismo precio Y es este Que está aquí Es exactamente El mismo modelo A mi hermano No le gustó mucho El diseño de este Pero a mi si Ah y eso es lo otro No les dije Traen ambos El azul y este Bolsillitos Traen bolsillos Me encanta Me encanta Porque pueden meter Cositas ahí O si van escuchando Música Se pueden poner El teléfono En el bolsillo O el pendrive Lo que utilizan Para escuchar música Esta es una de las cosas Que apareció también Mágicamente En mi pieza Y está nuevo todavía Porque no lo he utilizado Pero es como De esa tela Que parece De vestidos De muñeca Pero Yo lo miré Y dije ¿Qué es esto? Se me va a ver todo No sé qué onda Pero la cosa es que Me lo probé Y encontré que se me veía Bastante bonito Así que Me gustó mucho Este vestidito Lo que sí Quizás yo lo utilizaría Con unas calzas debajo No por lo corto que es Sino porque igual Se trasluce Un poquito Pero para los días de calor Creo que la tela Está súper súper bien Me gustó mucho Y el diseño también Creo que no tenía nada Con este diseño O con este juego De colores Que trae este vestido Ya lo último de ropa Es este crop top Que tengo aquí Que lo compré En Zara Y me costó como 3.500 pesos Así que Estaba súper bien Y lo que sí Me ha costado Un poco encontrar Una ropa interior Que vaya bien Con este tipo de poleras Porque Se me tiende a ver En el lado Como en los costados El sostén Y eso Encuentro que no se ve Para nada bien Pero aún así El estilo de la polera Me gusta bastante Y el precio Estaba súper bien Para la calidad de la polera Ahora vamos a pasar A zapatos Que son No son tantos en realidad Pero los primeros Son estos de acá Que en realidad Yo compré Zapatos negros Por el tema De las audiencias Porque solamente Tenía unos botines Y los botines Tampoco eran muy formales Que digamos Entonces yo dije Quizás cuando haga calor ¿Cómo voy a ir con esos botines? Entonces me compré estos Y como tengo que Hacer mi práctica Y todo eso Igual me iba a servir Para este año Estos son bastante comoditos Y tienen aquí Como acolchado Pero aún así Me duelen un poco Los pies Después de caminar Un rato con esto Aparte que tengo Los dedos de los pies Súper gorditos Entonces como que Se me aplastan Y se me apachurran Y me duele Esos creo que Ambos son de la misma marca Que es Next Lo encontré De una calidad Bastante buena En comparación A otras marcas Que tienen los mismos precios Este es de la misma marca Y ni siquiera Le he sacado el precio Vean El precio original De este Era de 30 mil pesos Yo lo compré Como a 20 Algo así Y los anteriores Los compré A 15 Y también creo Que costaba Más o menos Lo mismo Este El diseño Es distinto Porque la parte De abajo Es cuadrada O sea No tiene No termina En puntitas Trae ese detalle Que es como De material charol Que es brillantito Pero el resto Es una especie De atercio pelado Muy lindo La verdad es que Me encantaron Y el taco Es grueso No es como el anterior Que el anterior Era taco aguja El taco de estos Es un poco más grueso Entonces El pie te queda Más firme Al caminar Aunque Para mis pies Los anteriores Son más cómodos Estos se sienten Bastante más altos Como que La forma del zapato Es más empinada Cuando tú metes el pie Ustedes dirán Bueno pero ¿Por qué dos zapatos negros? Y es porque El estilo Una vez que te los pones Se ve muy distinto Y ahora sí Ya por último Tengo estas chalas De acá Así Perdónenme Los sucias que están Pero son hermosas Las compré En todo piel Bueno Me las compraron En todo piel No las compré yo Y La cosa es que Me gustan mucho Porque yo quería Unas chalitas Que fueran así Como brillantitas Y que me combinaran Con todo Y las encontré Me encantaron Lo que sí Se ensucian Súper súper rápido No es que yo Las haya tenido 100.000 años Así Para que quedaran Sucias No O sea Las lavo Y quedan Súper limpias Sí Cuando las lavo Las suciadas Salen súper bien Y quedan Como nuevas Pero las usas Dos días Y ya se ensucia Toda la planta Es como que Como que absorbe Todo Todo el polvo Que se le pueda acercar Se mete ahí Pero Son súper combinables Y me han apañado Todo 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 El verano O sea Las utilicé Muchísimo Y tengo un pelo En la boca Y bueno chicas Eso ha sido todo Por el video de hoy Esas fueron Todas las Compras Hauls Espero que de verdad Les haya gustado Este video Que les haya sido útil Me pueden dejar Todas sus consultas En la cajita De comentarios Y también recuerden Que tengo redes sociales Como Facebook Twitter E Instagram Pueden también darle Like al video Si les gustó Y suscribirse al canal Para que no se pierdan Los próximos videos Que voy a estar subiendo Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos En un próximo video Chao ¿Qué onda Los autos Como que les encanta Acelerar Y meter la chala Justo aquí afuera Me indigna Que creen Que esta cuestión Es carretera De marcas De los De marcas 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 De marcas